Para Lupita Pandilla, la gente de Norales, Aurora, por ahí ambas, próximamente estamos por aquellos lados también, pues, le llena la duda. ¡Vengan, se vengan a hacer la baila! ¡Porque están todas las sabrosas de la gente de Madrid y de la sociedad, les doy un saludo! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Esa gente del casino! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sol, sol! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ándale, Lee! ¡Ándale, Lee! ¡Ándale, Lee! ¡Ándale, Lee! ¡Ándale, Lee! ¡Ándale, Lee! ¡Y así suena el escuerto de la armadura! ¡Nos amigos! ¡Felicísimo Cholubo! ¡Víctor Hugo Sanazar que unió a Reca! ¡Así es! ¡Una sangre nueva! ¡Una sangre nueva! ¡Cómo dicen cómo suenen esos tambores humos! ¡Ah, no! ¡Nos amigos! ¡Nos amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!